No quiero solo venderle un auto, quiero venderle a usted y su familia autos de por vida. Ahora mismo ahorren un nuevo 2020 Camry solo $23,468 o arriende por $239 al mes. Además ahorren un nuevo 2020 Corolla solo $18,669 o arriende por $299 al mes. Enamórese de un nuevo Toyota en Toyota de Cedar Park. Yo soy Julie Herrera y esto es Toyota of Cedar Park. ¡Gracias!